Ya no existen, es algo que lastima mi ser Entiende, ya no encuentro que hacer Oh no Desde el Meritito a Guadalulco, San Luis Potosí El original Digibemix Eres mi mejor amigo Espero por Dios que me entiendas Porque estoy aquí Ya me di cuenta que ella se olvidó de ti Quiere que vuelva a buscarla Que deje mi orgullo y que le hable Pero te juro mi amigo Ya no sé ni que hacer Es que su amor ya no existe Es algo que lastima mi ser Entiende, ya no encuentro que hacer Oh no Ya no existe No pienses que podemos volver Ayer la vi con él sin querer Le grité Mal hablé Y lloré Y esto es Pescadores Y los Energy Boys Fue tan difícil volver a empezar Fue tan difícil volverme a confiar Con su partida Ella destruyó En mil pedazos a mi corazón No había motivo ni felicidad Para escaparme de mi realidad Fue en noche oscura Que el sol despidió Así aparece y mi mundo cambió Fueron sus ojos cafés O su sonrisa tal vez Solo sé que sin pensar De ella yo me enamoré Vuelvo a sentir el amor Cuando se acerca y escucho su voz Cuando me miran sus ojos cafés Hace que el mundo Le ponga yo a sus pies Perdí la cuenta de las cervezas que llevo Ando borracho y te traigo en mi pensamiento No sé qué hacer Para olvidarme de tus besos Ya bien entrado Me dan ganas de tu cuerpo Desde tu adiós Mi vida no tiene sentido Gracias a ti El alcohol es mi mejor amigo Sin pelo se la lengua Vengo a reclamarte Porque demonios Soy desprecio de tu parte Cuando lo único que hice Fue amarte Solo me dices Solo me dices Que soy yo Junto y aparte Sin pelo se la lengua Yo vine a decirte Que yo te extraño mucho Desde que te fuiste Y que te amo Te amo y te amaré Que cuando duerma Voy a soñar que soy él Y esto es Pesca Mómez Sin tu amor Me siento como un barco en alta mar Perdido entre los siete mares Esta entrada en un abismo Sin final Con tu adiós Se me ha partido el corazón en dos La soledad me está acabando Poco a poco lentamente Voy cayendo sin control Y ahora estoy A la deriva Sin rumbo fijo Navegando sin salida Sintiendo como se va hundiendo La ilusión De tener entre mis brazos Tan siquiera una vez más Su amor A la deriva Estoy perdido entre las horas Del recuerdo Mis esperanzas arrastrarás Por el viento Porque sé que tú jamás Regresarás Y esto es Pescadores Estás escuchando Las norteñas Más perras Del momento Compá Éxito Tras éxito Y Jemis Una botella de vino Me encontraba Me encontraba Recordando Su retato Entre mis manos Se mojaba Con mi llanto Me encontraba Muy dolido De mi corazón Partido La mujer Que más amaba Lo tremechó Al olvido En la parroquia Del pueblo Se celebraba Su boda En mi casa En mi casa Entristecido Al cuello Me eché una soga Ya se me acababa El aire Cuando abrieron A mi puerta Y al mirarme Allí colgado Casi cae Mi madre muerta Como pudo Donde no era La salida Los amores Que traicionan De esos No valen la pena Por ellos Pierdes la vida Y otros Pagan Por esa pena Hay que planear Esta noche Una pasión criminal Que no quedan Que no queden cabos sueltos Nadie se debe enterar Dile que tienes insomnio Que saldrás a caminar Yo fingiré Yo fingiré Una llamada No lo van a sospechar Que a las doce de la noche El golpe vamos a dar El crimen perfecto Cometeremos tú y yo Los únicos testigos Serán nuestros cuerpos Haciendo el amor El crimen perfecto Antes del amanecer Emprender retirada Que no nos descubra La ley No dejar Ni una huella En el cuarto Del motel Al parecer Ya no te soy Indispensable Hoy nuestro adiós Sin duda es Inevitable Siempre mi amor Te demostré De mil maneras Y para ti Yo solo fui Un cero a la izquierda No te importo Que te quisiera Con el alma Cambié mi orgullo Por paciencia Amor y calma Nunca me amaste Y ahora veo La realidad Hoy sufras Solas Con mi orgullo Y dignidad Te digo adiós Y es para siempre Pues no pienso regresar Les voy a ser más fuerte Y mis impulsos controlar Que te aproveche Tu belleza Juventud y vanidad Mañana que no tengas nada Será cruel Tu realidad A bailar A bailar norte A bailar norte Mija Y Jeremis Corre que he llegado Un poco tarde A tu vida Si tu ya tienes Quien comparte Tu querer Que el destino Quiso que Llegará tarde Y así vivir Solo en silencio Amándote Hoy la vida Me ha mandado Este castigo Si tu eres Todo lo que Siempre imaginé La desdicha De que nunca He de tenerte Nunca sabremos Si lo nuestro Pudo ser Te lo confieso Que las noches Son tan largas Al pensar Como sería Si a mi lado Te quedaras Solo sé Que me muero Por saber Que coraje Siento en contra Del destino Que coraje No poder Sentir tu piel Y besar esos labios Tan hermosos Que tu tienes Que otro cuerpo Goza de todo El placer Que coraje Porque todavía Te quiero Que coraje No puedes Corresponder Tu mirada Me dice Que he llegado Un poco tarde Que no puedes Amarme Aunque quieras Ya lo sé Que coraje Pero confieso Que las noches Son tan largas Al pensar Como sería Si a mi lado Te quedaras Solo sé Que me muero Por saber Que coraje Siento en contra Del destino Que coraje No poder Sentir tu piel Y besar esos labios Tan hermosos Que tu tienes Que otro cuerpo Goza de todo El placer Que coraje Porque todavía Te quiero Que coraje No puedes Corresponder Tu mirada Me dice Que he llegado Un poco tarde Que no puedes Amarme Aunque quieras Ya lo sé Que coraje DJ Bemis